En nuestra sección perfiles conoceremos la trayectoria artística de otra de las jurados del programa Más Que Baile. Le hablamos de la pionera de la primera escuela de jazz en el país, por supuesto, Nene de Roder. Es un poco más difícil porque hay que mirar. Nene de Roder inició desde muy pequeña en el baile inspirada por su padre, un arquitecto y un amante de la pintura. O sea que si hay una beta artística ahí como heredada, digamos, así que es lo que lo impulsa. A los nueve años ingresó a la escuela de danza para recibir sus primeras clases de ballet clásico. Desde entonces, desde que yo tengo seis años, nunca me detuve de bailar. Bailé desde los seis años, es algo que de verdad me apasiona. En la Escuela Nacional de Danza, a los 14 años formó parte del Ballet Juvenil del Salvador. Luego tuvo la oportunidad de viajar a Nueva York para certificarse como maestra. Dice que fueron cuatro años de estudio. El estudio de la danza, en el caso mío, es un estudio que se hace con libros, que es un estudio que se hace con exámenes escritos y orales. O sea que es una cosa bien técnica que se habla, digamos, sobre cómo enseñar a los niños a bailar, qué partes del cuerpo deben de moverse, cómo ejercitarse, cómo hacer un calentamiento. Logró coronar su carrera de bailarina en una universidad de Nueva York, Estados Unidos, en 1980. Me gradué de maestra de jazz y fui la primera latina en obtener ese título en el año en que yo me gradué. Se casó, tuvo cuatro hijos y en la década de los 80 abre su escuela de danza para enseñar ballet clásico, jazz y un poco de tap. Abrí mi escuela de jazz por necesidades que tenía muchas alumnas y entonces todo se fue como priorizando y fui escogiendo la parte artística y el baile de primero en mi vida. Junto a sus alumnas ha ganado muchos premios en competencias internacionales y ha puesto en escena alrededor de 52 obras. Las competencias es súper chivo porque ahí aprendemos nuevas cosas y conocemos a gente de otros países y también conocemos a nuevos profesores. Es jurado del programa Más que Baile, donde evalúa y aconseja a las parejas que buscan triunfar en esta competencia y el premio de los 25 mil dólares. Entonces, cuando estoy de jurado, yo me siento más que todo como un técnico de esa pareja, pues dándoles consejos y tratando de que ellos avancen para ganar la competencia. Además de saber sobre el ballet clásico, jazz y tap, Nene sabe bailar, danza contemporánea y el hip hop. Walter Morán para Tele2. Nenea Rodar abrió su escuela de danza, Jazz and Dance Studio en el año 1984 para formar a niñas en este arte y con quienes lleva ya 21 años de poner muy en alto el nombre de El Salvador en competencias internacionales. Tremenda juez, sin duda.